Soy Jesús Araque, soy dueño de Arte Jardín y soy empresario. La Cámara de Comercio nos ha aportado, en primer lugar, muchas capacitaciones. Hay una cantidad de programas que incluso son gratuitos a los cuales uno puede acceder para aprender todo aquello en lo que uno pueda estar fallando en su empresa o en su emprendimiento. Esto nos abre las puertas a participar en eventos e incluso a cerrar contratos y negocios que no se pueden hacer sin estar formalizados.